El símbolo que a mí me tiene, profundiza la preocupación que yo he venido expresando durante algún tiempo, que cuando las sociedades comienzan a resignarse, es una especie de capítulo previo a una capitulación de una sociedad. Por eso es que es tan peligroso las declaraciones de dirigentes políticos, como el caso de Guaidó, de Leopoldo López, que dicen nosotros, los venezolanos, lo que queremos es un gobierno de transición justamente con la corporación criminal. Eso ha ido tomando cuerpo por una razón muy peligrosa. En el exterior mucha gente todavía ubica a Guaidó y a López como los representantes naturales más legítimos, más representativos de Venezuela. Por eso ellos se atreven incluso a utilizar, ellos dicen siempre, en nombre de los venezolanos, somos los venezolanos, como si los representaran a todos, lo cual hoy en día no es así. Entonces eso se convierte en el exterior, de que dicen, bueno, eso es lo que los venezolanos quieren, es justamente un gobierno de esa naturaleza, pues mira, lo que hay que hacer es apoyarlo de la manera más sencilla y estaríamos haciendo justamente lo que los venezolanos quieren. Por eso, hechos como el que tú señalas hoy, con toda razón, tú ves autoridades universitarias recibiendo a estas personas y dices, bueno, han regresado a la normalidad o están comenzando la cohabitación. Gracias.